Bueno, acaba el pelotazo, se apura el arquero en salir, queda a mitad de camino, se la tira por arriba muy bien Jacobo Mancilla y anota el primer gol para Olimpo que estaba haciendo mejor las cosas, pero el arquero ahí medio como le solucionó todo, encima ni cerca de acercarse a la pelota. 1-0 Olimpo ahí en el carminar. Bueno, acá una jugada bastante finita, para mí están en la misma línea, Pizzini mete el centro atrás, se choca en el arquero y el defensor y le queda a Fernando Coniglio que anota el segundo gol para Olimpo de Bahía Blanca. Se quedaron protestando, tenés que seguirlo la jugada hermano, no te podés quedar protestando. Igual el arquero de muy floca actuación, Ayala y se choca con el otro jugador y le dejan la pelota para que en el segundo palo Coniglio anote el segundo gol para Olimpo en el carminar. Bueno, cuando no, mi jugador preferido, mi jugador favorito, Menende solo, se hizo el gol el solo porque fue un pelotazo llovido, la peleó hasta el final y anota el otro día metió el empate frente a Boca y acá lo pone todavía en partido a Atlético Tucumán, a lo Palermo. Este jugador es el clon de Palermo, si le dan rodaje a un equipo grande, Boca creo que tiene que fijarse en este jugador.